Este importante reinicio de obra beneficia a 925 urbanizaciones de la Ciudad del Alto. Es el reconocimiento y esa necesidad que tiene esta construcción. Hubiéramos dado continuidad a esta obra, hubiéramos tenido posteriormente posiblemente problemas y eso era obviamente una responsabilidad para nosotros. Por esa razón hemos tenido que hacer un alto, pero no un alto y dejarlo apartar la carpeta como han hecho nuestros antecesores, si no nos hemos puesto a trabajar sobre este documento. Como decía el ingeniero, sé que la empresa constructora que se ha adjudicado la obra ha puesto también de su parte. Este Palacio Consistorial tiene una inversión de 91 millones 297 mil bolivianos, un poquitito más, pero eso es más o menos el redondear el presupuesto de esta obra. El beneficio evidentemente para nuestras 77 urbanizaciones del distrito número 4 y en particular de la urbanización Río Seco Sector Libertad.